Aquel espectáculo llenaba de espanto a los romanos. ¿Qué sería para los judíos? Toda la cumbre del monte que dominaba la ciudad despedía a fulgores como el cráter de un volcán en plan de actividad. Los edificios iban cayendo a tierra uno tras uno, en medio de un estréptito tremendo y desaparecía en el abismo ardiente. Las techumbres de cedro eran como salas de fuego. Los dorados capiteles de las columnas relucían como espigas de luz rojiza y los torrentones inflamados despedían espesas columnas de humo y lenguas de fuego. Las colinas vecinas estaban iluminadas y dejaban ver grupos de gentes que se agolpaban por todas partes siguiendo con la vista. En medio de horrible inquietud, el avance de la obra destructora, los muros y las alturas de la ciudad estaban llenos de curiosos que ansiosos contemplaban la escena. Algunos con rostros pálidos por hallarse presa de la más atroz desesperación. Otros, encendidos por la ira al ver su impotencia para vengarse. El tumulto de las legiones romanas que desbandadas corrían de acá para allá y los agudos lamentos de los infelices judíos que morían entre las llamas se mezclaban con el chispoterreo del incendio y con el estrépito de los derrumbes. En los montes repercutían los gritos de espanto y los halles de la gente que se hallaba en las alturas. A lo largo de los muros se veían gritos y gemidos y aún los que morían de hambre hacían un supremo esfuerzo para lanzar un lamento de angustia y desesperación. Dentro de los muros la carnicería era aún más horrorosa que el cuadro que se contemplaba afuera. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, soldados y sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia, todos eran degollados en desordenada matanza. Superó el número de los asesinados a de los asesinos. Para seguir matando a los legionarios tenían que pisar sobre montones de cadáveres. Destruido el templo, no tardó la ciudad entera en caer en poder de los romanos. Los caudillos judíos abandonaron las torres que consideraban inexpugnables y Tito las encontró vacías. Las contempló asombrado y declaró que Dios mismo las había entregado en sus manos. Pues ninguna máquina de guerra por poderosa que fuera hubiera logrado hacerle dueño de tan formidables balduartes. La ciudad y el templo fueron arrastrados hasta sus cimientos. El solar sobre el cual se irgiera el santuario fue arado como campo. Jeremías 26.18 En el sitio y la mortandad que decidió perecieron más de un millón de judíos. Los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador, arrojados a la fiera del circo o desterrados y esparcidos por toda la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!